Ya, lo que ustedes quieren, chullos Claro, ve Podríamos un poco Vemos el rato al hogar exceso Unwinked In my Cold self When the Vow Begins to shine Reflected On my Past life I'm Conducted I'm a Is it by the clock To take me To the Cattle school Yeah They start Some time For me I'm running The I'm 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 ¡Gracias! 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 Hay algunas partes que tenemos que revisarlo un poco eterno, ¿no? ¿Cuál era el solo que eligieron? Sí... No me acuerdo ni cuál era, pero que... Recuerdo que revisaron... Me sorprendieron, de hecho. Estaba preparado. Vivieron de sorpresa. Pero no salió...